¡Aquí es el señor y el señor, Maritán, con la pista de su mente! Concentrado en esta Plaza Mayor de la Ciudad de la Asunción, los nomables, el clero, los indios, los campesinos, las mujeres y todo el pueblo. Nos hemos enterado del periódico del glorioso pueblo de Caracas. Gracias a la oportuna información que nos ha pedido a finales del mes de abril, el valiente paisano Manuel Plácido Maneiro. ¡Aquí corresponde a los hijos de la Margarita Abramía dar la cara y ponerse de pie como un solo hombre! ¡Sí! 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 Y en estos momentos, elegidos por las ansias de una patria libre y soberana! ¡Sí! 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 ¡Liz dejo, compatriotas! ¡Liz dejo, compatriotas! ¡Hombre el excelentísimo Joaquín Trácido Maneiro! ¡Compatriota! ¡Viva, linda! ¡Viva! ¡Viva Manairo! ¡Viva Manairo! ¡Viva Manairo! ¡Viva Spatzra! ¡Viva la Patria liberada! ¡Viva! El año de 1810 es por la Antolomacia, el año de la Revolución Hispano-Vericana. Resuelve entonces la hora de eliminar tres siglos de coloniaje. En los 1810 es también uno de los sitios más importantes en el camino de la incorporación venezolana y continental a la comunidad de los países libres y soberanos, libres e independientes. ¡Viva la Antolomacia! ¡Arriba! ¡Vamos Patriotas! La posteridad ha demostrado que los anales, momentos de la historia, las expresiones siempre han existido. En Venezuela, la revolución y los tiempos colombinos siempre en un estado al día pendiente. Más la clase más popular han enfrentado siempre con anhelo esa secuencia de tener una patria libre y soberana. ¡Sí, compañeros! ¡Y hasta la primera y última vez de la independencia!